Decenas de simpatizantes se agolparon desde tempranas horas de la mañana a las afueras del Hotel Palmaroga en el Centro Histórico de Asunción para ver por unos segundos a Ronaldinho Gaucho. El exfutbolista y su hermano Roberto abandonaron el lujoso hotel en el que cumplían reclusión domiciliaria con dirección al aeropuerto de Asunción para emprender vuelo con destino a Río de Janeiro tras casi medio año detenidos en Paraguay por uso de documentos falsificados. Ambos hermanos subieron a un automóvil que tuvo dificultades para moverse entre el nutrido grupo de seguidores y de representantes de los medios de comunicación. Los hermanos Ronaldo y Roberto Díaziz Moreira salieron desde allí con rumbo a un hangar del Aeropuerto Internacional de Asunción donde tomarán vuelo charter que les llevará a Brasil. La noche de este lunes fue la primera en libertad de los dos hermanos tras un periplo judicial de casi medio año que resolvieron ese día con el fallo del juez de garantías Gustavo Amarilla que les benefició con la suspensión condicional del proceso. Sin embargo, la salida procesal obliga a Roberto, que fue condenado a dos años de cárcel, a presentarse durante ese periodo y cada cuatro meses ante las autoridades judiciales de su país. Además, los dos hermanos deberán pagar unos 200 mil dólares por concepto de reparación social para dar por extinguidos sus procesos, monto que será destinado a la compra de insumos y equipos médicos para la COVID-19 y para una campaña de ayuda a una menor enferma. Los hermanos llegaron al aeropuerto de Asunción el pasado 4 de marzo tras salir de Sao Paulo con documentación brasileña, aunque en la dependencia paraguaya de migraciones exhibieron pasaportes y cédulas paraguayas con sus nombres y fotos que luego descubrieron estaban manipuladas.